Lunes 2, martes 3, paro de 48 horas, lunes 9M, paro feminista, el martes 10 de marzo. Y quería hacer un pequeño recordatorio del primer plenario de secretaria, de secretarios generales que pudimos, el 22 de enero. Ese plenario fue muy importante porque con absoluta unanimidad todos y todas los secretarios generales de las 22 seccionales coincidieron con esta declaración que nosotros publicamos hace algo más de un mes. Y que tiene que ver con la voluntad de inicio del siglo lectivo, la exigencia de condiciones de seguridad para las escuelas, exigir la paritaria nacional que ya la tenemos después de 4 años, la compensación por material didáctico, no hay compañero que no hable de la compensación por material didáctico, no hay compañero o compañera que no reconozca que se necesita, que no salga de nuestros bolsillos y eso es todo lo que cuesta enseñar. La continuidad de las actualizaciones trimestrales, acá hay una gran contradicción porque, ¿se acuerdan algunos que hace 2 o 3 años rechazaban las actualizaciones trimestrales anualizadas? Esos mismos espacios políticos y docentes son los que en este primer plenario de secretarios y secretarias generales del mundo del COP, dijeron que era una gran conquista en las actualizaciones trimestrales. Con lo cual, todas y todos los secretarios generales de ATEM, los que conducen y los de la oposición estuvieron de acuerdo con esto, ratificar la defensa de las condiciones publicatorias, exigir la audiencia para el caso de Juan de Álvarez, y tener asamblea si hay propuesta. Hasta ahora eso se viene cumpliendo. El 4 de febrero tuvimos mesa de negociación. Te quiero decir con esto que la lucha no empezó ahora, compañeros. La lucha ya viene desde el año pasado. Así que, a llenar la calle a todos. Mientras se acerca la próxima compañera, le pedimos por favor a las donadoras, a los donadores que intentemos cerrar en los 3 minutos, así podemos...